Formulario de veredicto, expediente número P88944 barra 18 caratulado F contra Mendoza Julio Abel por homicidio agravado por mediar relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Julio Abel Mendoza González culpable del delito de homicidio agravado por mediar relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género. Conforme al requerimiento de la acusación. Así lo declaramos de manera unánime el día 2 del mes de agosto de 2019 en la ciudad de San Martín, Mendoza. Conforme lo determina el artículo 38, inciso A de la ley 9106 de juicio por jurado de la sentencia de Mendoza. En forma inmediata debo proceder a imponer la pena. Señor Mendoza, póngase de pie. Sentencia número 1421. En la ciudad de General San Martín, a los dos días del mes de agosto del 2019, constituido en la sala de este Tribunal Penal Colegiado Número 1 de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza. Cito en calle Prolongación 9 de Julio y Chubut, San Martín, Mendoza. El señor juez, doctor Armando C. Martínez, a fin de dictar la sentencia en la presente causa P88.944-18, seguida Julio Abel Mendoza González, ya afiliado, respecto del cual el jurado ha dictado veredicto de culpabilidad. Y conforme a la audiencia de juicio celebrado, las instrucciones iniciales y finales dadas al jurado, el veredicto recién escuchado, queda por determinar el tema sobre penas y costas. Conforme a ello fallo, primero, imponer a Julio Abel Mendoza González, de datos personales ya consignados en autos, la pena de prisión perpetua como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, que se le atribuye en la causa número P88.944-18, artículos 80, inciso primero y 11 del Código Penal, artículos 415, 557, 558 y 560 del Código Procesal Penal. Imponer las costas conforme al resultado condenatorio de la sentencia a cargo de él encartado, de conformidad con el artículo 29, inciso tercero del Código Penal y 581 y concordante del Código Procesal Penal. Regular los honorarios del doctor Facundo de Oro por la labor profesional desarrollada en los presentes autos como defensor del imputado Julio Abel Mendoza González, en la suma de 6 JUS, artículo 10 BIS de la ley 9.131 a cargo de su defendido, por haber actuado durante la instrucción los actos preliminares del juicio y durante el juicio. Notifíquese a la caja forense la regulación de honorarios precedentemente formulada, artículo 16, apartado 20, inciso D, de la ley 5.059. Firme que sea la presente, dése los elementos secuestrados de autos del destino establecido en el artículo 23 del Código Penal. Y por último, cópiese, notifíquese, comuníquese, ofíquese, repóngase, cúmplase, cancélese los embargos e inhibiciones trabados en autos, protocolícese y oportunamente archívese. Con esto se da por terminada la audiencia de debate. Buenas tardes. Bueno, acá va a terminar la audiencia en donde finalmente julio, Abel Mendoza es condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por convivencia y por mediar violencia de género. Vamos a ver si podemos dialogar con gente de la familia aquí en este lugar, si podemos ingresar a la sala. ¿Qué sensación tuviste al estar escuchando la sentencia? ¿Tenías algún tipo de temor? No, no la escuché la sentencia, miraba las manos a ver cuándo los posaban, no había otra forma. No tuve otro momento, solo ese. ¿Se van conformes, se van contentos, se van con algo de calma? Con calma, lo único que llevamos calma, porque así como mi familia está con dolor, obviamente su familia debe tener dolor. No porque su hijo sea un asesino, sino porque mató a una persona, obviamente. Ellos deben sentir el mismo dolor que nosotros. Si le tuvieses hoy enfrente, ¿qué le dirías? No, no hablo con él. No hablaría con él, no hablo con esos tipos de personas. No son de mi círculo. No podría hablar nunca con una persona como él. Así que no me genera nada. ¿En algún momento pensó que la defensa podría haber influido en algún jurado? No sé si le daba para influir en el jurado, porque no le den... Del momento que lo subestimó, no creo que le diera para eso. ¿Las pruebas eran suficientes? Demasiadas, sí, eran demasiadas. Por eso no quise declarar ni mi sobrina más chiquita, ni ninguno de mis sobrinos. Porque era demasiado ya con las pruebas que había. Recién dijo que no hablaría con él, pero si tuviese la posibilidad de hacerle llegar un mensaje a Ivana, ¿cuál sería? Un mensaje de mi hermana a él. De usted a su hermano. De mi hermana. Que por qué eligió un tipo tan pelotudo. Terminó dándose a través del jurado el respaldo a lo que usted había solicitado en la elevación a juicio. Sí, eso nos da mucha tranquilidad a todo el equipo del Ministerio Público, que no es solamente la Unidad Fiscal San Martín, que es la que estuvo a cargo de esta investigación, sino que también participan otros organismos, Roxana Dottori y todo su equipo en Mendoza, que se encargan del enlace institucional y de las políticas de género por parte del Ministerio Público, y muestran claramente la objetividad con la que trabaja el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza. Nosotros elevamos las causas a juicio porque tenemos elementos de convicción suficiente para llevar adelante este tipo de procesos, y más ahora que tenemos un protocolo de actuación para el caso de investigaciones de muerte violenta de mujeres que estábamos terminándolo de redactar cuando ocurrió el hecho de Ivana. Yo soy miembro de la, gracias a la invitación de Roxana Dottori, soy miembro de la comisión redactora de ese protocolo, pude dar mis opiniones en cuanto a cómo debía encararse la investigación en el caso de muerte violenta de mujeres. Para mí el overkill, que es lo que yo más hice, hincapié, es determinante al momento de abrir una investigación de una muerte de una mujer, y yo creo que en el caso de este fallo es no solamente histórico porque es el primero que tenemos en San Martín, del cual he tenido la suerte histórica de participar, sino que también es el primero en la provincia de Mendoza, que se investigó bajo las pautas del protocolo de violencia de género, y los resultados están en la vista. O sea que cuando se trabaja en equipo, se pueden obtener buenos resultados. Doctor, en la noche del hecho, nosotros teníamos la posibilidad de encontrarnos prácticamente cuando llegaban algunos de los familiares, y en ese momento usted había ingresado y decía, mi instinto me dice que esto es un femicidio. Bueno, terminó confirmándose de esta manera. Sí, precisamente por lo que les acabo de decir. Para mí el overkill, que es la forma o la particular saña que hay en la ejecución de este tipo de homicidio contra mujeres, marca que en un 97% de probabilidades está vinculado con una persona de su entorno íntimo. Entonces, inmediatamente nosotros iniciamos la investigación en cuanto al entorno íntimo, y yo dije, esto es un femicidio. Y después buscamos al responsable, que la lupa estaba sobre él, y cuando pudimos, si ustedes recuerdan, yo el día 29 en la mañana, yo ya les dije que teníamos perfil genético de dos personas. Un perfil genético masculino y un perfil genético femenino. Yo traté de respetar en todo momento a la prensa para que pudieran informarle a todas las personas y que llevaran tranquilidad, pero ustedes vieron acá que no dimos a conocer las pruebas que eran realmente fundamentales para el esclarecimiento del hecho. Teníamos de entrada las pruebas del televisor, teníamos la huella de él, sabíamos que tenía el pie cortado, habíamos corroborado que tenía el pie cortado. Ustedes han visto cómo ha trabajado el cuerpo médico forense. Tenemos todo documentado, absolutamente todo documentado con fotos, tal como lo marcan los protocolos. Eso es muy alentador porque sabemos que el Ministerio Público actúa cuando los crímenes ya han cometido, pero si los investigamos de esta forma es una gran señal para que disminuyan los casos de violencia de género. Doctor, y esto le da una tranquilidad a la sociedad que tenía cierto temor en lo que era el juicio por culados, ¿no? Bueno, yo lo dije hoy. Yo confío plenamente en las personas. Las personas no entienden los vericuetos legales en los que nos solemos meter los abogados. El sentido común es el más grande de los derechos y eso no lo tenemos que perder. Y acá, esto es una prueba palpable. Todo este caso que es tan complejo, que tenía tanta prueba, tanto que discutir, ha sido una suerte de récord en cuanto al tiempo de deliberación. Han estado apenas 3 horas. Si ustedes les quitan la hora que han estado comiendo la gente de jurado, nos faltó solamente 3 horas de deliberación para dar un veredicto condenatorio en todos los cargos que pesaban en la vida. Y nosotros teníamos dos cargos principales, un cargo secundario, que era si no daban por probado la violencia de género, y la tercera opción era la unanimidad por la absolución. En este caso fue tal cual expusimos desde el Ministerio Público y eso nos deja satisfechos. ¿Había algún temor de que fuese otro el resultado? No, 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 yo estaba plenamente confiado. Yo sé que las personas, sé cómo piensan las personas, porque yo vivo acá en San Martín y yo voy al supermercado, salgo a caminar, y las personas a mí siempre me dicen lo mismo. Me dicen, no flojé, ¿por qué se demoran tanto si las pruebas eran tan claras? Entonces yo trato de, y traté de hacerlo también en no cambiar, no cambiar en el sentido de no tener un lenguaje distinto del que uso en mi vida cotidiana, para que todos entendamos que las cosas se pueden resolver de una manera más sencilla y podemos darle una respuesta a la sociedad. Es un hecho histórico, que sea el primer juicio por jurado, es la primera vez en el este de la provincia de Mendoza, en la tierra del general San Martín, donde se convocó al pueblo a hacer un acto de administración de justicia y lo ha hecho.